Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver pues quiénes están ya por acá. Ya casi, ya casi. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vamos a ir comenzando entonces. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a ver lo que nos quedamos la sesión anterior. Ya hoy sí, miren, llegamos por fin a la mitad del curso. Ya hoy sí estamos justo, justo en la mitad. Vamos a ver, estábamos hablando y nos quedamos trabajando con lo que es la función índice, ¿verdad? Esta es la función que estuvimos trabajando, lo que ya estuvimos un poco conociendo qué es lo que hace. Vamos a hacer una recapitulación de lo que es la función en lo que van llegando los demás. Veamos, ahí tenemos que, me parece que son dos argumentos lo que tiene esta función. La que es la matriz, perdón, tres argumentos, matriz, número de fila y número de columna, ¿verdad? Porque tenemos que declarar ahí con qué se va a trabajar. Creo que en esta fue la que nos quedamos. Bueno, esta sí la habíamos hecho. Si no me equivoco, ¿verdad? Que sí la trabajamos esta. Sí, porque estuvimos poniendo la fila y la columna. Vamos a trabajar con... En esta, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, perfecto. Ah, ya les voy a pasar también el otro archivo con el que vamos a trabajar ahora. Vale, vamos a ver. Aquí igual tenemos datos que hay con el aleatorio para que vayan cambiando y mejor porque así vamos a ir viendo cómo va esto dando... Dando vueltas, cómo va cambiando todo esto. Aquí he puesto producto tornillos, aquí he puesto el trimestre que es con el que se va a trabajar. Entonces vamos a ver, en el caso de acá que tengo los encabezados, tanto producto como trimestre, entonces en este solo para tomarlo como referencia, esta celda posiblemente así podríamos utilizarla porque tiene un valor numérico que es el que estaría diciéndonos cuál es la columna con la que se va a trabajar. Esto podemos hacerlo así, o si no podríamos hacerlo de otra manera, pero eso más adelante lo vamos a ir conociendo. Vamos a ver, esto sería igual a qué? A índice, matriz, cuál es la matriz que vamos a trabajar, vamos a trabajar esta. Tal como lo platicamos la clase anterior, hay que ver cuál es la matriz que se toma, según la selección de la matriz que se haga, así va a ser también lo que vamos a definir, tanto para el número de fila como para el número de columna. Luego, coma, ya definimos ahí la matriz que es, esto es la que vamos a trabajar, luego nos pide el número de fila, ok, el número de fila en este caso, tenemos acá, según el producto que estamos viendo acá, estos tornillos tendría que ser uno, verdad, por la selección de la matriz que hemos hecho. Y luego nos pasamos al siguiente argumento que es el número de columna, bien, para, para este caso, como nos están solicitando que sea el trimestre uno, que hacemos, o bien lo podemos declarar aquí dentro de la fórmula, o le hacemos referencia a la celda, a donde está. Cerramos la función, ya no tenemos más ahí para aplicarle, para agregarle, y veamos, ahí tenemos tornillos, trimestre uno, son los cuatro mil trescientos noventa y cinco que están ahí, o sea, si corresponde justamente a lo que estamos viendo. Si hacemos cambios ahí, con el F9, vamos viendo, justo me va a dar el valor, que es el mismo que tengo acá. Ahora, digamos que queremos cambiar el trimestre, no sea el uno que queremos buscar, sino que sea el trimestre tres. Aquí aplicamos el tres, y no hay ningún problema. Podemos hacer eso, porque como automáticamente estamos haciendo que la referencia sea a esta celda, entonces él automáticamente me crea ya el valor, o me devuelve el valor que es el que ando buscando. Diferente sería que nosotros, por ejemplo, acá encontráramos, en vez del número tres, solo trimestre tres, o trimestre uno, trimestre dos, como sea. En el caso del producto, vean que aquí lo estamos haciendo de forma manual. Hasta ahorita estamos trabajando de forma manual, para irle diciendo cuál es la fila, cuál es la columna que se va a trabajar. Ahora, ok, esto, ténganlo ahí, que más adelante vamos a ir viendo otras cosas con las que se puede ir trabajando. Si queremos cambiar acá el producto, solo le ponemos, por ejemplo, esto, solo como referencia, ¿verdad? Anclas, aquí ya no me serviría lo que tengo en la fórmula, sino que tendría que declararle acá, que es la fila tres. En la fila tres, veamos, ancla para el trimestre tres, son los 4278 que tenemos acá, en este momento, ahí, ese que está ahí, y que se va a ir cambiando también. Va a ser el mismo valor que me generó, ¿verdad? Ok, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Se entiende lo que hace esta función? ¿Y cómo trabaja? Sí. Ok, vamos a hacer un último ejercicio, que es el de la siguiente hoja. Ok, yo quiero ahí que me apliquen lo que es el nombre, año, y me hagan ustedes su fórmula, ustedes armen ahí como quieran. Ahí pongan en su nombre, pueden ponerle el año, y que me aparezca ahí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de entrar, creo que perdí la primera parte. ¿Se perdió la primera parte? Ok, les estaba diciendo que ahorita, como estamos todavía con la función, la de índice, ¿verdad? Vamos a trabajar esto que está acá, y necesito acá que ustedes le apliquen lo que es el nombre, el año, y ya con eso me aparezca el resultado que queremos encontrar. Ahí ustedes le aplican cualquiera, cualquier nombre que sea, solo como referencia. Podríamos hacer lo mismo, esto otro también, miren. Ok, para el año, quizás sería más corto hacer el año, ver si lo podemos hacer de forma automática. 2017, 18, 19 y 20. Ok. Traten de hacerlo por lo menos para el año que sea de forma automática. Es decir, que acá ustedes solo coloquen el año en la fórmula, le hacen referencia a esta celda, y me devuelva así el valor que yo ando buscando. Lo único que no le podemos hacer acá referencia a la celda es la del nombre, ¿verdad? Porque no podríamos hacer, eso solo va a quedar ahí como algo que nos ayude a encontrar de qué se trata. Bueno, lo que están trabajando también, ya les mandé ahí el archivo con el que vamos a seguir después. Para que de una sola vez lo vayan ustedes descargando. Gracias. Me avisan cuando yo lo tenga listo alguien. Gracias. 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 Vamos a ver si lo vamos haciendo entre los dos, entre todos. Voy a poner aquí, no, me voy a adelantar un poquito, me voy a adelantar un poquito para, ¿cómo se llama? Un tema de lo que vamos a ver más adelante, aunque yo creo que más de algunos ya los conocen y han trabajado, pero me adelanto ahí, solamente para poner eso. Para no estar digitando todo, vamos a aplicar la validación. De hecho, esto lo vamos a ver pasado mañana, pero vamos a adelantar un poquito con esto. Vamos a hacer la validación de datos para esto. Entonces, nos vamos acá, primero está en la celda donde lo vamos a aplicar, nos vamos a datos, luego validación de datos, le vamos a dar aquí lista, origen, seleccionamos acá dos productos, le damos a aceptar y entonces aquí ya tenemos esto. Esto es solo para ir viendo cuáles son los que tenemos. En el caso de, ¿cómo se llama? Del 2017, de los años, desde 2017 a 2020, también podemos hacer lo mismo. Vamos a darle acá a lista, nos posicionamos acá, hacemos la selección, vamos a aceptar y acá debería de aparecer, aparecen ya los años, ¿ok? Vaya, entonces, uy, voy a cambiar esto que tiene un valor de responsabilidad. Ok, ahí estamos. Vaya, ya tenemos eso. Entonces, vean, en este caso, para el nombre tendríamos que sí, definitivamente hacer el valor, tendríamos que declarar en qué fila está. Para el año podríamos aquí hacerlo un poquito más automático, por lo menos para el año, aplicando o haciendo un arreglo con una anidación de función. Comencemos. Esto sería igual índice. Vamos, la matriz con la que vamos a trabajar sería esta, ¿verdad? Coma, número de fila. Aquí es donde les decía, como en este caso es, no le vamos a hacer ahorita, sino solo como referencia de esta celda. Entonces, digamos, el cable UTP sería 1, 2, 3, 4, 5, fila 5, para el número de columna. Como aquí me solicita el año 2018, esta sería la columna 2. Entonces, aquí es donde yo les decía, hay alguien que me pueda ofrecer una solución para ver cómo podríamos hacer que solamente con que tengamos ahí el año, nos devuelva el valor de la columna. O sea, yo quiero hacer la referencia a esta celda, pero que también de manera automática me devuelva el valor de la columna. Y el 2017, que me parezca, 1, 2018, 2, 2019, 3 y 2020, 4. ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Nadie? 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 Ok, veamos, pues. La que podríamos hacer ahorita, para aplicar esto, que no sea un poquito así, semiautomático, tendríamos que hacer una anidación de función. Para este caso, tendríamos que ver. Voy a ver si la hago ahorita con la función, que no todos la tienen, pero para que podamos entender ahí, después quizás le podría explicar la otra, la más larga, porque la otra sí me quedaría más larga. Podríamos empezar a decir acá, y anidar la función sí, que es una condicional. Entonces, vendríamos nosotros, como en la prueba lógica, perdón, la de sí punto conjunto. Después le voy a explicar la otra, a ver si la pasamos a hacer. Sí punto conjunto. Como este nada más tiene prueba lógica, o el criterio, o la condición, y después tiene el valor verdadero. Entonces, la prueba lógica, ¿qué sería? Por ejemplo, hacer la referencia a este, y decirle si esto es igual a, voy a poner acá, 20, 17. Ese sería mi condición, o mi criterio, o mi valor, o mi prueba lógica 1. Mi valor verdadero, ¿cuál sería? En este caso, si es 2017, le pondría 1, coma. Luego sería la prueba lógica 2, o la condición 2, el criterio 2, que sería que si el valor que está acá es igual a 2018. Si eso es así, mi valor verdadero sería 2. Siguiente, mi prueba lógica 3, mi criterio 3 sería, otra vez, si lo que está acá es igual a 2018. Uy, 2019. Si eso se cumple, mi valor verdadero sería entonces 3. Como esta función tiene varias condiciones, varios argumentos para las condicionales, entonces ponemos el otro, sería si el valor que tenemos acá es igual a 2020. Y si eso es así, entonces que mi valor verdadero va a ser 4. ¿Hay alguna otra condición que poner? No, ya no hay, entonces cierro la función acá, porque ya no hay más. Pero como está anidada, está dentro de la función índice, ahí caemos en el número de columna. Entonces ya no hay más ahí para poner, cerramos la columna. Y ahí tenemos que es 4.612. Vamos a ver, cable de categoría 6, aquí está, 2018, veamos, ahí está, 4.612, es justo lo que tenemos acá. Voy a cambiar el año, 2017, veamos, 2017, 2.772. Otro más, vamos a ver, 2019, siempre con el mismo, ¿verdad? Son 4.787. Ahora, en el caso que lo cambiamos nosotros acá, es acuérdense que estamos usándolo solamente como referencia. Aquí entonces deberíamos de cambiar. Y en este caso, para este, ya tendríamos que cambiar cuál va a ser el número de fila. En el caso del tornillo, aquí es fila 1. Bueno, ¿podríamos hacerlo también de la manera como estamos haciendo los últimos años? Sí, solo que nos va a llevar más, ¿verdad? Porque tendríamos que ir anidando para que, bueno, no hemos hecho anidación con esta, pero tendríamos que ir indicando para cada una de estas cuál sería mi condición, mi valor verdadero. Condición, valor verdadero para cada una de esas. Pero igual funciona acá, tornillo, que acabamos de poner que es la 1. Tenemos que para 2019 son 3.226. Aquí sí podemos cambiar sin ningún problema porque ya hemos aplicado la condición a la I. 3.465, que es el valor de la venta de 2017. Eso sí hacemos con la función sí.conjunto, que yo sé que algunos no lo tienen. Entonces, como no tienen la función de sí.conjunto, vámonos con la otra. Vamos a ver cómo quedaría la otra. Voy a entrar a la edición acá, vamos a ver todo esto, no lo puede llevar, esto me cambiaría. Y fíjense bien, de hecho quizás lo voy a hacer en otra celda. Lo voy a hacer en otra celda para que podamos ver la diferencia. Voy a poner acá cómo quedaría esta. Así es como queda esa. Vamos a hacer la otra. Veamos. Es lo mismo también. Vale, entonces comenzamos acá. Igual, primero el índice, ¿verdad? Porque es la función principal. Índice, la matriz, ¿cuál va a ser? Va a ser todo esto. El número de fila lo estamos haciendo manual. Acuérdense que aquí lo estamos haciendo manual. Número de fila sería 1 porque es lo que tengo acá. El producto que tengo es tornillo, entonces a ese se refiere. Ahora, mi número de columna, ¿cuál sería? Número de columna, aquí es donde voy a anidar la función. Voy a trabajar primero la función sí para después anidar más de ella. Empezamos. Sí, esta función sí todos lo tienen. Sí, ¿cuál es mi condición, mi valor, mi prueba lógica? Es, otra vez, si esto es igual a 2017, esa es mi condición. Mi valor verdadero, ¿cuál sería? Mi valor verdadero, en este caso, sería 1. Hasta ahí vamos más o menos parecido a como estábamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Porque este sí tiene un valor falso. Si es valor falso, entonces anidaríamos la otra función, que es la sí otra vez, y volvemos a poner. Es este, ahora, igual a 2018. 2018, si eso se cumple, mi valor verdadero sería 2. Si no se cumple, mi valor falso, ¿cuál sería? La anidación de otra función sí, en donde nuevamente venimos a explorar si esto va a ser igual a qué, a 2019. Mi condición, mi valor verdadero, entonces este sería 3. Coma, mi valor falso, ¿cuál sería? Podríamos aquí hacer otra anidación, pero para no hacer otra, y por lógica, si ya vimos que no es 2017, 2018, 2019, entonces solo quedaría que sea 2020, en este caso, ¿verdad? Y si la queremos hacer así. Ahora, si la dejo así, también es posible de que si hubiera otro año diferente, 2020, por ejemplo, 2021, me va a dar el otro tipo de error, pero para no hacerla más grande, la voy a dejar ahí, pensando que solamente pueden ser esos datos, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces, ya averiguamos aquí que no es ninguno de esos, por lógica, que solo me quedaría uno, que sería 4. Ese es mi valor falso. Entonces, como esta está, hasta ahí terminaría, la función esta que acabo de anidar, cierro la función esta, ¿ve? Pero miren que se vuelve al argumento de valor falso, ¿de cuál? De donde está anidada con la otra función. Entonces, cierro acá, ¿ve? Caigo en el valor falso de la otra función. Entonces, vuelvo a cerrar acá, nuevamente, me parece que ya cerré las funciones sí, porque son las que acabo de estar anidando, y me falta todavía un paréntesis más. Cierro el paréntesis, y ahí está. Y hoy me devuelve lo que yo andaba buscando, ¿ve? Y si yo cambio acá, me tiene que cambiar también. Que tiene que ser el mismo valor que está acá, de 2018, 2019, 2020. Ahora, el único problema es cambiarlo para acá, para el nombre, porque la nombre de fila, sí, estamos poniéndolo directamente en la fórmula, ¿verdad? Ahí sí no lo podremos hacer, sino que haciéndolo de forma manual. Ahí está. Instalado solamente trabajando con el sí punto conjunto, o trabajando con la función sí, que es la que todos tienen. ¿Se entiende eso? ¿O hay alguna consulta? No, creo que está bien explicado. ¿Cómo bien? Lo hizo con el sí punto conjunto, lo hizo. ¿Usted lo hizo con el sí conjunto? Con el sí conjunto. Ok, perfecto. Y ya ustedes, si quieren, ustedes también con esto, entonces, pero ya tendría que hacer lo mismo, ¿verdad? Empezar a anidar. Aquí sí serían más. Aquí porque solamente tenemos cuatro datos, que son los cuatro años, pero ya con los demás productos, con los productos, sí hay que hacer más, porque debería de irse cambiando cada uno de ellos. ¿Verdad que podría hacerse lo mismo para escribir? Si uno lo quisiera, solo hacer la referencia con el nombre de los productos, darle como quizá igual a uno, dos o tres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, sí, o sea, es lo que les decía, o sea, o sea, lo puede poner con los productos también, solo que le va a quedar más largo todavía, porque ahí tendría que poner tornillos, clavo acerado, anclas, cinta aislante, cable UTP, eso es lo único, eso es lo único, nada más. Pero de ahí, o sea, sería lo mismo. Vamos a ver, podría ser, pensemos en alguna otra cosa, o alguna otra cosa que pudiera quedar más fácil todavía. ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Podemos hacer, pero siempre tendríamos que hacer la referencia, porque podría ser que haga una, ¿cómo se llama? Un, ¿qué? Una serie de relleno y ponerle acá, ¿verdad? Ponerle del uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hacer referencia a esta celda que está acá. Esa podría ser otra también, que le haga referencia a esa para que pueda aplicárselo a una celda, a una fórmula que le vaya dando eso. Pero siempre habría que hacer, o bien le hacer referencia a una celda en donde usted lleve un correlativo acá, o lo hace de la otra manera, así como lo hemos estado haciendo. Si quiera, hagamos solo una, dos, por ejemplo, hagamos una, dos o tres. Entonces, pongámosle a esta misma que ya la habíamos empezado a hacer. En el caso de este, ¿a dónde lo llevaría? Lo llevaría acá porque sería el número de fila. Y entonces aquí es donde tendríamos nosotros que anidar. Y le ponemos, sí, entonces anidamos acá, le decimos la prueba lógica, hoy nos iríamos para acá. Ahora, si esto es igual, aquí sería igual a que, como es un campo alfanumérico, entonces aquí tendríamos que abrir doble comía y decirle acá, tornillos. Aquí con el cuidado de que debemos de ponerlo exactamente como estaba. Coma, esa es mi condición, mi valor verdadero, ¿cuál sería? Uno. Mi valor falso, ¿cuál sería? La anidación. Y le ponemos otra vez, anidar la sí. Hacemos referencia otra vez acá, y hoy le pondríamos que esto sí es igual a qué. Sería clavo acerado. Ponemos clavo acerado. Cerramos doble comía. O sea, solo tenemos que ver que esté justo como lo tenemos ahí. Coma, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Dos. Mi valor falso, anidemos uno más. Sí. Entonces le ponemos otra vez, si esto que está acá es igual a qué. Ahora, anclas. Doble comía. Anclas. Cerramos doble comía. Eso se cumple. Mi valor verdadero ahora sería tres. Ahora, pensemos de que ya no va a haber más, que solamente esos son, ¿verdad? Entonces vamos a dejar el otro, que el valor falso va a ser en este caso cuatro. Ya no iría más. Y ahí está mi valor falso. Cierro acá. Cierro acá la función. Y acá ya me estaría pasando a la otra. Aquí me está pidiendo el otro, porque como ya había abierto otro. Uy, 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 uy. Me está pasando acá. Vamos a ver a dónde. Creo que solo cerramos uno y son dos. Sí. En medio. Aquí se me fue. Ajá. ¿Dónde es que está? ¿Dónde estamos? Aquí. Voy a mover acá. Uy, uy, uy. Aquí. Aquí. Ok. Cerramos. 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 Y ahí todavía hay uno que me está quedando. Vamos a ver a dónde es que se me ha quedado. Ah, es que aquí está uno de más. Ok. Ahora me está dando tornillos acá. Me está haciendo referencia a uno. Veamos si podemos revisar dónde es que está el problema aquí. El primero es tornillo, si se cumple, o es un espacio que me quedó o algo por el estilo. Creo que tenemos un cierre de más aquí, en medio. El de este, dice usted. El de este. Hay cuatro. Ahí tendrían que ser tres. Sí, no estoy mal. Vamos a ver. No. Porque son, vamos a ver, ahí hay el sí. Primero que está uno, dos, son, sí. Son tres. Son tres exactos. Son tres. Son tres. No, no, no. Pero ahí estaba el otro. Ajá. Ahí me faltaba. Quiero ver uno. No, son cuatro porque estaba todavía el otro. Pero sí había uno de más. Ahora cambiamos acá. Pasamos de tornillos a clavo acerado. Ahí todavía me está. Ah, es que como en este, ¿verdad? Este no lo hemos hecho. Entonces en este sí está clavo acerado para el dos mil veinte. Aquí están los tres mil sesenta y nueve. Cambiámoslo a ancla, siempre dos mil veinte. Dos mil setecientos sesenta. Cambiemos el año acá a dos mil diecinueve. Cuatro mil noventa y dos. Exacto. Ahí están. Es lo que les decía. Eso es lo que va a quedar mucho más largo. Porque tenemos que hacer, ir haciendo uno para cada uno. Pero de que se pueda hacer, se puede hacer. Eso es lo que va a quedar mucho más largo. Pero ya después vamos a ver una forma de cómo nos va a dejar de hacer, de complicarnos tanto esto y poderlo hacer de una forma ya prácticamente automática, sin tener que estar haciendo todo eso. Ok. Estamos, ¿verdad? O sea, vámonos ahora entonces al otro archivo. Vámonos al otro archivo. No sé si alguien iba a copiar la fórmula para que se la vuelva a poner o lograron hacerla. Sí, por favor, si la puede volver a poner. Ahorita se la pongo. Ahí está. Traten ustedes, si les queda chance, en una de esas, traten de ver si la terminan toda. Solo como para practicar. Y los que tengan oportunidad de que tienen el del 2019 para acá, aplíquenla con las dos. El sí punto conjunto y la sí solita. Gracias. Bueno, con gusto. Vámonos, entonces. Vámonos al otro. Volvamos, sí, a lo que corresponde a este día. También yo creo que la mayoría ya conoce estas. Entonces, como siempre los molesto a ustedes, les voy a pedir. Pónganme, por favor, ahí en el chat para ver si todavía están despiertos todos. Pónganme, por favor, si alguna de esas funciones no la han trabajado nunca. Pónganme, ¿cuál es la función que ustedes no han trabajado o que no conocen? Ahí tenemos Nayus, Minus, Ponca, derecha, izquierda. Vamos a ver. Y creo que entonces la mayoría, porque solo dos me han puesto ahorita que no han trabajado con ninguna. Yo creo que solo he usado la mayúscula y minúscula. Ok, gracias. Ahí van cuatro. Veamos, pues, ¿cuáles son las que me dice? Concat, Minus, Contact. Contact. Es Concat. Concat, vaya. Ok, empecemos, pues. Vamos a ver. Es que esa es nueva. Es así, no me la podía yo. La contact. No hay nada, Pat. Vamos a ver la mayús. Mejor así nos despertamos. Nos despertamos bien. Mayús se usa para convertir letras minúsculas en letras mayúsculas. Lo que muchos me dicen cuando estamos en el básico. Mira, ¿y cómo hago? ¿Dónde está el botoncito para poner minúsculas a mayúsculas? Así como está en el Word. Y les digo, miren, Excel es una hoja de cálculo. No es un editor de texto, ¿verdad? En el editor de texto, ahí en Word, ahí sí pueden hacerlo. Aquí no. Ahora sí existe la manera con esta función, pero siempre teniendo, haciendo referencia a una celda. En el caso del Minus también, o sea, es lo contrario. Hace el de minúscula a mayúscula. Y falta todavía otra ahí que no sé si la conocen ustedes. Me imagino que sí. Uno que es el non-propio también que se puede aplicar. Concat, que es similar a concatenar. Que las dos son lo mismo, solo que una tiene, le va a aparecer algo así como la función de moda y moda.1, que está como para versiones anteriores, que todavía está ahí funcionando y que hace lo mismo. Pero que en algún momento lo más seguro es que va a desaparecer la de concatenar y se va a quedar nada más concatenar. Y luego tenemos derecha e izquierda. Que vamos a ver si un poquito vemos de eso. Primero, así, para que veamos el mayús. Ya solo sabemos nosotros que aplicamos, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo ese, el texto. Solo le damos mayús acá. Hacemos referencia a la celda. No hay más argumentos más que eso. Solo hay uno. Y ahí tenemos ese que la pone en mayúscula. La otra que sería igual minúscula. Esto no hay donde perderse. Hacemos referencia a esto. Cerramos. Y ahí tenemos eso en minúscula. Ahora, ¿qué pasa cuando usted dice, mire, es un nombre propio? O sea, hay que ponerlo, la primera letra en mayúscula. Entonces, aquí utilizamos el nom propio. Y el nom propio hacemos referencia a la celda. Y ahí nos da la primera letra en mayúscula. Creo que ahí no habría donde perderse. Pero igual, pregunto, ¿estamos bien ahí o hay alguien que se me haya quedado en esto? Sin problema. Ustedes solo digan. Aunque sé que algunos ya lo conocen, o la mayoría, pero si hay alguien, me dice. Ok, Melvin. Estamos. Perfecto. Vamos a ver. Gracias. Igual, ahí si hay alguien más que me dice. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero hacer esto? Quiero aplicar. Porque no sé cuántos de ustedes han trabajado. O puede ser que en algún momento trabajen en una importación de datos. Que de hecho, eso también lo van a ver ahí más adelante. Creo que en el siguiente, en el avanzado se ve. Si están, estoy compartiendo, ¿verdad? Que aquí se me quiso ir la energía. Lo van a ver más adelante. ¿Qué es la importación de datos? La importación de datos es bien, bien común esto. Que pueda suceder eso. Que aparezcan los datos en diferentes columnas. Entonces, digamos que nosotros queremos lo que tengo acá, pasarlo en una sola celda. Entonces, para eso utilizamos la concatenación. Hay diferentes maneras de cómo poder hacerlo. Hay dos, mejor dicho. Una es haciéndola con o aplicando una función. Y la otra es con un carácter especial. Empecemos por lo que ya conocemos que es la función. ¿Cómo quedaría esto? Esto sería igual a concat. Vean lo que les decía. Ahí me aparece concat y aparece concatenar. El concatenar acá les aparece con ese signo de admiración. Para decirles ahí también algo similar a la de moda y moda.1 para los que lo han trabajado. Viene haciendo lo mismo. Entonces, le damos concat. Cualquiera de los dos puede utilizar. Si es una versión muy viejita, creo que la 2013 solo está concatenar, si no me equivoco. Creo que concat viene desde la 2016, si no estoy mal. Entonces, le damos a concat y aquí vean que tenemos el primer argumento que es texto 1. Entonces, empezamos. Este, coma, este otro, coma y este otro. Ya no tengo más. Entonces, cerramos la función ahí y ya me da el nombre completo. Ahora me va a decir usted, sí, pero en el caso de entre Ana y Del, sí hay espacio. Y entre Del y Carmen hay espacio, pero ¿por qué entre Carmen y Cepeda no hay espacio? Primero, el espacio que hay en Anadel, eso ya está dentro de la celda. Entonces, en la celda, como ya está declarada así, ese espacio se respeta, no hay ningún problema. ¿Qué pasa entre la celda de Anadel y Carmen? Lo más seguro, y aquí lo vamos a ver, es por este espacio que aparece ahí. Si nosotros le quitamos ese espacio, entonces ahí sí queda un mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder evitar eso y que nos dé el espacio? Bueno, en este caso, como tenemos aquí la selección de cada una de las celdas que están dándose acá, no podemos ni poner un espacio antes ni un espacio después de la coma o del separador de argumentos, porque lo mismo nos va a dar. Vean, si yo le pongo un espacio acá, lo mismo es. Si yo le pongo un espacio acá, lo mismo me va a dar. Entonces, no me está haciendo nada. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Vamos a recurrir a lo que ya, de alguna manera, también hemos trabajado. Y es justo el aplicar un espacio. Vamos a abrir doble comilla, dejamos un espacio, cerramos doble comilla. Bueno, si se acuerdan ustedes, en el momento en cuando vimos allá el de, ¿qué? El de contar, contar.siv, y vemos todo eso. Y el de contar punto blanco, nos dimos cuenta que el contar punto blanco, si hay un espacio, no lo va a tomar en cuenta, porque el contar punto blanco ve exactamente todas las celdas que estén completamente vacías. Y ese espacio es justo eso, es un espacio para un carácter de cualquier tipo que sea. Entonces, en este caso, estamos dejando ese espacio, coma, y se convierte en un argumento. Aquí está, ya lo toma como un argumento. ¿Qué argumento? El segundo argumento. Después sigue el otro argumento, que en este caso es texto 3, y luego seguiríamos con doble comilla, espacio doble comilla, coma. Hoy sí, le damos y ahí tenemos. Y acá ya solo venimos y copiamos. Y nos funciona de esa manera. Pero vamos a ver, ¿hay algo todavía acá? El problema que tenemos es de que llega hasta Cepeda, esta columna, aquí llega hasta López, Estrada, y Díez. Ese es uno. ¿Cuál es el otro problema? Que en este están en minúscula, este está en minúscula, este está en mayúscula, este están combinados, y este todo está todo en mayúscula. Entonces, primero, lo que debemos hacer es que como la idea es que cuando esto vuelva otra vez, en una importación, usted va a tener que miles de registros ahí. No va a estar haciendo uno para cada uno, ¿verdad? Sino que lo va a hacer de una sola vez para todos. Entonces, vamos a ver qué le vamos a agregar a esta fórmula. Tendríamos acá que separar el argumento, abrir doble comilla, nuevamente, dejar un espacio, abrir doble comilla, coma, y hacemos referencia a la siguiente celda. No importa que esté vacía, de hecho, necesitamos que esté vacía. O sea, nombre, apellido podría tener así, pero ahorita que esté vacía. Y eso es lo que debemos asegurarnos para que no nos interfiera con lo que nos va a aparecer ahí. Coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Todavía vamos a utilizar la otra. ¿Por qué? Porque como son todas esas celdas las que se ocupan, o se utilizan porque aquí está este nombre que me utiliza hasta la columna F, entonces hasta esa le vamos a hacer referencia. Venimos acá y hoy sí, copiamos la fórmula, y hoy sí ya nos da los apellidos completos, nombres y apellidos completos. En el caso de esta, Diana Verónica Estrada Méndez, Maire Isera Díaz, Débiles, ya nos aparece en una sola. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vale, ustedes me avisan porque yo voy, porque ustedes no me dicen nada, así que yo voy asumiendo que estamos bien. Ok, ¿qué pasa cuando esto me va a decir usted, sí, pero eso me está dando en minúscula, otras me están dando en mayúscula, otras están combinadas, y no la queremos así. Lo que queremos es que, como sea, con nombre propio, que aparezca todo non-propio. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos poner acá el mayúscula, hacer esto. Me voy a ir a esta celda y poner que esto va a ser igual. Ah, no, en este caso non-propio, ¿verdad? Non-propio. Y decirle, este coma, vean, desde el momento en que puse el separador de argumentos, se me acabaron ya. Como tengo solo un argumento, ya aquí, ya me desaparecieron todos, ya no puedo hacer nada. Entonces, de nada sirve que yo haga esto. Porque ya no tengo más argumentos y me va a dar error. Solo es un argumento que tiene la función mayús, minús, non-propio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, para aprovechar ese único argumento que está, vamos a poner como función principal, non-propio, y todo esto se vuelve mi argumento de texto. Cierro la función y ahí tenemos. Para que después solo copiemos y hoy, si ya nos da como lo queremos. Igual podría ser que usted diga, yo lo que quiero es que aparezca todo en mayúscula. Entonces, le aplica todo mayúscula. También estamos hasta acá. Estamos bien. Vamos con la otra. Esto lo estamos haciendo con la función. Vamos a ver, lo voy a poner acá. Ahí estamos utilizando la función de non-propio. Ahora, en algunos casos y más adelante, cuando ustedes trabajen con otras funciones y van anidando, les queda como un poco largo o les queda a veces, para algunos, se les complica un poquito estar trabajando con la función concat o concatenar. Para eso está la otra opción en la concatenación, utilizando el carácter especial. Entonces, veamos cómo aplicamos el carácter especial. Comenzamos. Esto va a ser igual a esto. Y aquí aplicamos el... ¿Cómo conocen este signo ustedes? O bien, como la y comercial o el ampersand. Entonces, aplica ahí el ampersand. Después de eso, ¿qué seguiría? En este caso, como no hay argumentos, porque no estamos utilizando función, no hay argumentos. Por ende, no hay separador de argumentos. Es decir, no ocupamos ni coma, ni punto y coma. Pero sí vamos a tener que utilizar las dobles comillas para dejar el espacio. Entonces, abrimos doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand. Hacemos referencia a la otra celda. Ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla. Ampersand. A la siguiente celda. Ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla. La y comercial. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque vamos a hacer una sola copia. Ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla. Ampersand. Y la última que tenemos acá. ¿Ok? Hoy ya nos aparece. Pero como también necesitamos que se haga lo mismo, que nos aparezca como nombre propio, entonces vamos a tener que esto, todo esto, convertirlo en mi argumento. En mi único argumento que tiene la función non-profit. Entonces, aquí cerramos la función. Y ahí tenemos. Ahora, solo copiamos. Y ahí está. ¿Ve? Y así es como se utiliza el carácter especial. Con función, que lo estamos haciendo acá. Y la otra, que es con el carácter especial. Que es este que está aquí. Como les digo, cuando ustedes utilicen otras funciones y vayan anidando otras funciones que más adelante van a ir viendo, va a salir más fácil estar utilizando el carácter especial, el ampersand, que en vez de estar utilizando el concat o concatenar. ¿Se entiende esto también? Es lo que es más trabajoso el carácter especial. Siente usted. Y algunos sienten lo contrario, fíjese. Algunos sienten lo contrario, que es más trabajoso el non-propio. No, perdón, el concat. Utilizando la función. Vamos a ver. Taten de hacer ustedes esto. Vamos a ver si lo logran hacer. Aquí tenemos en esta hoja, por ejemplo, todo este texto que está ahí. Queremos obtener el texto así como se ve. Todo como se ve. Entonces, aquí vean, fíjense bien, que aquí tienen que utilizar. Aquí, por ejemplo, la primera. Ahora, Microsoft aparece en minúscula. Y aquí me aparece que debería de estar como nombre propio, ¿verdad? Porque la M está en mayúscula. Después, Excel también. Aquí aparece en minúscula. Aquí debería de estar en mayúscula. Más acá, donde dice Microsoft, ese está en minúscula. Y aquí aparece en mayúscula. Y así. Todo lo demás. Traten ustedes de crear acá, en estas células que están acá, justo el texto como lo estamos viendo acá. ya sea utilizando la función. Aquí aparecen las dos, pero con cualquiera de las dos que les salga más fácil. Ya sea con función o con el carácter especial. Vale, traten ustedes de hacerlo. Miren, se me ha olvidado. Y ustedes no me acordaron. Voy a pasar lista. Y ahorita voy en lo que ustedes trabajan. Se me fue por aquí. ¿Alexandra? No. ¿Ana Silvia? Presente. Gracias. ¿Ana Yasmín? No. ¿Beatriz del Carmen? No. ¿Blazy y Emilet? No. ¿Diego Alberto? Presente. Gracias. Él sí. No. Emerson. Presente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Flor de María. Presente. Gracias. ¿Elen Yulisa? No. ¿Yennifer Marlene? Presente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Jenny Abigail. Buenas noches. Presente. Gracias. José Antonio. José Abelante. Gracias. José Abelardo. José Abelardo anda por aquí ahora. No sé si está por ahí. Sí. Ah, gracias. Jocelyn Yvette. Presente. Gracias. Pati. También, ¿verdad? Creo que andaba por ahí. Sí ando. No. Presente, Lee. Ah, ok. Gracias. Karina Elizabeth. Presente, Lee. Gracias. Catherine. Creo que no, ¿verdad? Katia Elizabeth. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias, Katy. Marielos. Buenas noches. Presente. Hola, buenas noches, Marielos. Gracias. Melvin. Presente. Melvin, ahí está. ¿Qué tal? Noé. Presente, Lee. Gracias, Noé. Reinaldo, no. Zaira. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias, Zaira. Tania. No, ¿verdad? Y Wendy. También Wendy me pareció ver la vista por ahí. Ok, gracias. Perdón, Sonia me dijo que sí, ¿verdad? ¿O no? Presente. Ah, sí. Gracias. Gracias. Vamos a ver si me fue alguien. No, ahí está. Sonia ya. Melvin también. Ok. Gracias. Ok. ¿Ya lo llevan comenzado esto? Sí. Ok. Todo tiene que ver el de tener cuidado qué función es la que van utilizando, cómo la van anidando. Ahí eso, fíjense bien. Como les digo, a algunos les es más fácil utilizar la función, otros les es más fácil utilizar el carácter. Y como ustedes lo han mejor. Bueno, bueno, espero que ustedes lo han mejor. Gracias. Gracias. En el texto original no lleva algunas comas, por ejemplo, el de Microsoft Excel no lleva, ahí le falta la coma que no está en el texto original. Luego también la otra donde dice Microsoft para Windows, esa no lleva comas. MacOS también no tiene comas y luego quiero ver, y lo demás está muy bien. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina No les han enviado a ustedes un mensaje con lo de las evaluaciones diarias para ver si ya se pusieron al día. Porque yo creo que hoy sí ya debería de aparecer, creo que hay uno de mitad del curso, un quiz de mitad del curso. No sé si ya les apareció a ustedes y si ya lo hicieron también. Según lo que estaba viendo también, por algún lado vi que podían ustedes ir adelantando, decían, para que no fueran a última hora quedarse ahí retrasados con todas las entregas. Les digo, no recuerdo para que no se, para que no se, para que no se, para que no se, para que lo tomen en cuenta y vayan haciéndolo cuando tengan chance. Ok, ya lo realicé. Ok, gracias. Ok, Melvin, gracias. Gracias. A ustedes. A ustedes, ustedes me contaron, verdad, de que se les había, se les había perdido todo, se les había como reiniciado. Sí, eso pasó. Sí, verdad. Porque nos hicieron trabajar doble. Gracias. 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 ¿Puede mandarle ahí la captura para ver cómo le quedó? Melvin, ¿verdad que usted es apellido Montoya? Sí, Montoya, yo soy. Ok, voy a... Ah, pues ahí le voy a mandar entonces el archivo. Para que pruebe. Ay, Melvin, usted ya me dio la dirección. No, dirección. Para llevarle la... La he explicado, puse ahí que puedo recibir donde yo trabajo ahí en el sector del mundo. Ah, vaya, ok. Ahí nos ponemos de acuerdo que no he podido. Voy a ver si esta semana se lo puedo entregar. No me he podido, no me he quedado de chance. Pero ya se lo tengo, ya lo tengo listo. Bueno, gracias. Vamos a ver, no sé. Ah, ¿dónde lo mandó? O sea, al... Al WhatsApp. Sí, lo mandé al WhatsApp. Ah, vamos a ver. Ahorita lo voy a ver. Ah, se faltará coma. Quiero ver, quiero ver. ¿Esa lo hizo con CONCAT o con...? Lo hizo con CONCAT. Con CONCAT, ok. Vaya, quiero ver. Hay que usar Excel. Le falta la coma a Excel. Esa es una cara también donde dice Windows, para Windows, coma. Mac OS también lleva otra coma y le falta. Solo las comas se le han quedado. Ahorita lo vamos a arreglar. Sí, lo demás está muy bien. ¿Quién más lleva por lo menos la mitad? Uy, ya es logrado. No me había dado cuenta. Bueno, si quieren, guardenlo hasta donde tengan, pues, y mañana lo terminamos de ver. Falta de todos modos las otras dos funciones, las de izquierda y derecha. Esa la vamos a ver mañana. Vale, solo los molesto aquí para la... Para la asistencia. Vamos a ver qué se me hicieron todos. Necesito pasar la asistencia. Ábrame ahí las cámaras, por favor. Ya estaban acostados, peinándose están ahorita. Para salir en la foto. Vale, vamos, pues, con la primera... Ok, vamos, tres, dos, uno... Muy bien, jóvenes. Mañana me enseñan entonces hasta dónde llegan, hasta dónde lo han hecho. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Que duerman bien. Noches. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Bye.